Hoy este amor ha llegado, ha llegado a su fin Amor que tú y yo nunca, nunca supimos cuidar No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más nada van a cambiar Pero no pienses que yo, sufriré ahora por tu amor Aguantaré hasta el final, de nuestra despedida Tú quieres dejarme sufrir, tú quieres dejarme llorar Y que me arrastres de ti, suplicando tu perdón Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Lloraré y lo haré tan para dentro Que solo mi corazón, se enterará Si déjame, pero tu amor Música Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Lloraré y lo haré tan para dentro Que solo mi corazón, se enterará Si te amé, pero tú no Música 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 Música